Las fuerzas armadas del Reino Unido, junto con Francia y Alemania, han sido durante décadas el pilar fundamental de la OTAN en Europa. Un bloque que, en teoría, debía representar la cúspide del poder militar occidental. Sin embargo, un reciente informe británico ha revelado una verdad inquietante. El Reino Unido no podría sostener más de dos meses de combate directo contra Rusia. Este hallazgo no solo cuestiona la capacidad militar del país, sino que pone en entredicho la fortaleza de toda la alianza transatlántica. El análisis presentado por el Teniente General Sir Rob Magowan no dejó lugar a interpretaciones optimistas. En un momento de creciente tensión global, admitió que las Fuerzas Armadas Británicas enfrentan limitaciones severas en términos de municiones, personal y reservas estratégicas. Estas carencias, aunque conocidas internamente, han salido a la luz en un contexto donde la invasión rusa de Ucrania ya ha expuesto las debilidades logísticas y operativas de muchas naciones occidentales. Esta admisión, por parte de un alto mando militar, representa un golpe a la percepción pública de la defensa nacional y de la OTAN como un bloque unido e invulnerable. Durante años, se asumió que la alianza tenía la capacidad de responder rápida y efectivamente a cualquier amenaza en Europa. Sin embargo, la realidad pinta un panorama mucho más complejo. El agotamiento de los arsenales europeos no es un problema reciente, sino uno que se ha venido gestando durante años. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, las naciones de la OTAN han enviado vastas cantidades de equipos militares, artillería y municiones al gobierno de Kiev en un esfuerzo por apoyar su resistencia. Este flujo constante de apoyo ha permitido a las fuerzas ucranianas resistir el embate ruso, pero a un costo elevado para los propios países donantes, que ven sus reservas disminuir rápidamente. Según los informes, muchas naciones pequeñas ya han agotado casi por completo sus reservas estratégicas, dejando sus defensas vulnerables, mientras que las más grandes, como Alemania, Francia y otras potencias europeas, y el Reino Unido apenas tienen capacidad para sostener unos días adicionales de combate sostenido, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad futura. El Reino Unido, en particular, enfrenta un dilema estratégico que podría definir su futuro en la arena global. La presión para aumentar el gasto en defensa se ha incrementado significativamente en los últimos meses, con líderes como el secretario de defensa, Grant Shapps, pidiendo mayores recursos para reforzar las capacidades militares y asegurar la seguridad nacional. Sin embargo, el gobierno de Rishi Sunak ha mostrado reticencia a comprometer fondos adicionales, argumentando que el Reino Unido no estaría solo en un eventual conflicto con Rusia, gracias a sus aliados. Esta confianza en el respaldo de la OTAN, aunque comprensible, ignora la realidad de que una alianza es tan fuerte como sus miembros individuales y cada país debe estar preparado. Francia, por su parte, ha adoptado una postura más ambiciosa, aunque no menos polémica. El presidente Emmanuel Macron ha sugerido la posibilidad de enviar tropas de la OTAN directamente a Ucrania, un gesto que busca proyectar liderazgo y determinación. Sin embargo, esta propuesta ha generado divisiones internas dentro de la alianza. Mientras algunos aliados, como Polonia y los países bálticos, ven con buenos ojos una postura más agresiva, otros, como Alemania, consideran que una intervención directa podría desencadenar una escalada incontrolable con Rusia. El Kremlin, por supuesto, no ha permanecido en silencio. Las advertencias dirigidas a Francia y al resto de la OTAN han sido contundentes. Cualquier participación directa será considerada una amenaza estratégica. Aunque estas declaraciones podrían interpretarse como retórica intimidatoria, también reflejan la postura inquebrantable de Moscú frente a lo que considera la expansión occidental en su esfera de influencia. La capacidad militar de Francia también enfrenta serios cuestionamientos y desafíos en el contexto global actual. Aunque el país cuenta con uno de los ejércitos más avanzados de Europa, su tamaño y recursos palidecen en comparación con Rusia, que tiene una fuerza militar mucho más grande y mejor equipada. En un enfrentamiento directo, las fuerzas francesas se verían rápidamente superadas en términos de personal, logística, artillería y capacidad de respuesta. Incluso sin considerar la posibilidad de un conflicto nuclear, las proyecciones de una guerra convencional entre Francia y Rusia son desalentadoras y preocupantes. En este contexto, las recientes revelaciones sobre la capacidad limitada del Reino Unido y Francia han obligado a la OTAN a enfrentar una dura verdad, la Alianza, que durante décadas ha sido el garante de la estabilidad en Europa, está lejos de estar preparada para un conflicto prolongado con Rusia, lo que genera serias preocupaciones sobre la seguridad futura del continente. La dependencia de Estados Unidos como principal proveedor de recursos y liderazgo es evidente, pero incluso la intervención estadounidense tendría límites. La estrategia rusa ha demostrado ser efectiva al exponer las debilidades logísticas y de coordinación de sus adversarios. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Moscú ha adaptado su enfoque, utilizando tanto tácticas convencionales como híbridas para desgastar a sus oponentes. El resultado ha sido una prolongada guerra de desgaste que ha puesto a prueba la resistencia de Ucrania y la paciencia de sus aliados occidentales. La posibilidad de que la OTAN decida intervenir directamente en Ucrania, aunque lejana, plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la seguridad europea. Si bien la Alianza podría desplegar tropas en las regiones occidentales de Ucrania, estas fuerzas tendrían un papel limitado, actuando más como una fuerza de ocupación que como un contrapeso real al ejército ruso. Este escenario reflejaría no solo las limitaciones actuales, sino también un cambio estratégico hacia la contención en lugar de la confrontación directa. En las capitales europeas, el debate sobre cómo responder a la amenaza rusa continúa dividiendo opiniones. Para algunos, el enfoque debería centrarse en reforzar las capacidades defensivas de la OTAN y aumentar la inversión en armamento y tecnología militar. Para otros, la prioridad debe ser buscar una solución diplomática que permita poner fin al conflicto en Ucrania sin arriesgar una escalada mayor. Mientras tanto, la guerra sigue su curso. En el frente, los soldados ucranianos luchan con lo que tienen, conscientes de que el apoyo occidental no es ilimitado. En los despachos de Bruselas, París y Londres, los líderes reflexionan sobre las implicaciones de sus decisiones, sabiendo que el equilibrio de poder en Europa está en juego. El panorama que se dibuja es uno de incertidumbre. La OTAN, que durante décadas ha sido un símbolo de fuerza y unidad, enfrenta uno de sus mayores desafíos. Si no se toman medidas para abordar las deficiencias actuales, el riesgo no sólo es la pérdida de influencia en Ucrania, sino también el debilitamiento de su capacidad para responder a futuras amenazas. Por ahora, lo único claro es que el tiempo apremia, y la OTAN debe decidir si está dispuesta a adaptarse a las nuevas realidades estratégicas o aceptar un papel reducido en un mundo cada vez más impredecible. En este delicado equilibrio, cada decisión, cada acción y cada palabra cuenta. El futuro de Europa y la estabilidad global dependen de ello. El futuro de Europa y la estabilidad global dependen de ello.